La siguiente jersey, desde ahorita se los digo si es una verdadera joyita. Me trae unos recuerdos bien chingones, por si no se acuerdan. Esta jersey es la que usaron en la era de Robert de Piño. ¿Quién no se va a acordar de ese pinche negrito de oro? ¿Se acuerdan de la chilena que le metió Oswaldo Sánchez? Yo sí.